Orilla Seguimos con más charlas de café y tenemos un segmento especial para aquellas personas que estén pensando en la construcción de su hogar, de una vivienda, algún proyecto que tengan, porque este próximo 22 de octubre, desde las 8 de la mañana, la gente de Viviendas Tecno House va a estar entre desarrollos, más precisamente en el Hotel Alfil y van a estar recibiendo consultas que van a tener que pautar previamente una cita para, bueno, desandar cualquier duda que puedan llegar a tener sobre esta propuesta más que interesante de Viviendas Inteligentes. Así que, si les parece, sin más, vamos a compartir la entrevista que hicimos con una de las representantes comerciales de la firma. Silvina, bienvenida a Charlas de Café. Bueno, muchas gracias por hacerte este ratito para hablar con nosotros y adelantarnos un poquito de la presencia que van a estar teniendo en nuestra ciudad en muy poquitos días. Bueno, para comenzar, saludarte y darte la bienvenida y también que nos cuentes un poquito, que le cuentes a la audiencia sobre Viviendas Tecno House. Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te cuento un poquito más o menos qué es lo que vamos a llevar a Tres Arroyos. Bien, la empresa hace más de 30 años que está en el mercado y, bueno, en este momento nos acercamos a la ciudad porque la verdad es que tenemos un montón de consultas de lo que es la zona. Y, bueno, decidimos ir ahí al Hotel Alfil el día sábado, 22 de octubre. Vamos a estar a las 8 de la mañana ahí. Y, bueno, llevamos una propuesta y que, en realidad, la construcción ya que llevamos nosotros es construcción mixta. Lo que son todas las paredes internas divisorias en Durlock y, por fuera, construcción tradicional de ladrillo. Hoy la gente hace muchísimo hincapié en eso, Carla. Muy bien. Bueno, contame un poquito la trayectoria que los avala porque, me decías, tienen cerca de más de 30 años de trayectoria, ¿verdad? En el país, con sucursales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí, 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 tenemos más de 30 años en el mercado y contamos con más de 30 sucursales distribuidas en todo el país. Sí, eso es buenísimo. Yo te estoy hablando ahora de Mar del Plata, de la ciudad de Mar del Plata, de Independencia 1534, que es donde estamos, y la Casa Central está en Venado Tuerta. Muy bien. Bueno, esto, por supuesto, les da ya un sello de garantía, pero, además, este tipo de productos han cobrado relevancia en el último tiempo, creo, o al menos en esta zona, ¿no? Creo que se empieza a escuchar más la propuesta, que empieza a haber más inquietudes, y tiene que ver con que también han logrado ir desandando un montón de mitos que hay alrededor de este tipo de construcciones, ¿no? Me imagino que vos, como agente de venta, lo debés ver un montón. Contame cuáles son los mayores mitos a los que se enfrentan ustedes a la hora de instalar este producto o de ofrecérselo a nuevos usuarios. Mirá, la realidad es que la gente hoy en día busca solidez, rapidez, que es lo principal. La gente no quiere estar lidiando con albaniles, Carla, ¿entendés? Vos si vas a hacer algo tradicional hoy y vas a contratar un arquitecto, y vas a tardar aproximadamente entre dos, tres, cinco años en hacer una construcción tradicional. Lo bueno que tenés con este tipo de construcción, al ser mixta, al ser paredes internas divisorias en Durlock y por fuera ser algo tradicional, hoy en día lo que es la construcción en seco se está utilizando en todo el mundo. Si bien los países de afuera utilizan todo lo que es construcción en seco. Entonces, cada vez va avanzando un poco más. Y bueno, la idea de todos los clientes que se acercan a nosotros es tener algo rápido, sólido, rápido, pagarlo también económico, porque si hoy comparás una construcción tradicional con una construcción de estas y los costos, vas a tener una diferencia súper grande en cuanto a los costos. ¿Qué porcentaje más o menos es la diferencia? ¿Lo tienen calculado estimativamente? Depende de cada construcción, pero... Y mirá, no sé, aproximadamente hoy una construcción tradicional te están cobrando 1.500 dólares para que te des una idea en cuanto a metros cuadrados. Ya directamente de contaminaciones o 2.000 dólares aproximadamente. Te soy sincera, mucho no sé, pero es más o menos lo que se está cobrando. Y vos lo que tenés en construcción tradicional está todo dolarizado. Nosotros estamos hablando en pesos. Eso es fundamental. Dato no menor. Exactamente. Un dato no menor, tal cual. Lo que tiene la empresa es que trabajan pesos, la financiación es de nosotros. No trabajamos ni con bancos ni con financieras de por medio. La financiación es nuestra y la tasa de interés que nosotros tenemos es súper baja. Si no la vas a comparar con una tasa de interés que te da un banco, es de un 70-80%. Nosotros estamos manejando una tasa de interés del 26% anual. Es muy baja. Sí. Y además, para quienes no tienen hoy, la realidad es que el sueño de la vivienda propia se vuelve cada vez más lejano porque no todos tienen acceso a créditos, ¿no? Hipotecarios y demás. Entonces, esto de que ustedes ofrezcan una financiación propia me parece que abre el abanico para un montón de personas. Abre muchas puertas de todo tipo. Hoy la verdad que nuestro público antes no era tan amplio como el que es ahora. Ahora se acercan médicos, se acercan, bueno, arquitectos también que quieren construir con nosotros. La verdad que el público se fue ampliando cada vez más porque, bueno, la posibilidad que nosotros damos es importante, es interesante a la hora de construir y, bueno, como te decía, el abanico de posibilidades es amplio. Vos podés hacer en cuanto a lo que es contado hasta 100% financiado pagar una casa. Estamos hablando, Carla, de que si vos querés pagar una casa toda financiada podés arrancar con cuotas de 85.670 y en la cuota número 15 nosotros entregamos la vivienda sin tener que entregar ningún tipo de anticipo. Eso es fundamental hoy. ¿Y qué tiempo de construcción manejan? Aproximadamente o estimativamente de acuerdo a las variaciones de la propuesta del modelo me imagino que puede variar. Sí, depende de lo que el cliente quiera hacer y el tipo de plan de pago que quiera realizar. Nosotros tenemos de lo que es contado que vos vas a tardar 45 días en que la vivienda se te entregue bien y si haces un plan financiado tardamos 120 días. Siempre cualquiera de las dos maneras es de inmediato. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a los modelos, a los diseños, porque digo, hay algunas otras propuestas que lo que tienen es que, bueno, ofrecen tres opciones, tres o cuatro opciones de casos estándares. Tengo entendido que ustedes se adaptan. Si bien tienen algunas sugerencias también se adaptan a ya planos que tengan, bueno, diseñados los usuarios. Sí, mira, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. hay clientes que traen su propio proyecto, hay clientes que tienen los planos aprobados y traen su proyecto y nosotros acá lo presupuestamos. Nosotros acá en la oficina tenemos un montón de planos estándar que se pueden modificar de acuerdo a lo que el cliente quiere, o sea, lo que tenemos acá es orientativo. La gran mayoría de los clientes vienen ya con su proyecto y ahí nosotros lo presupuestamos, ¿me entendés? e inclusive en cuanto a las dimensiones interiores también podemos modificarlas. ¿No hay límite de dimensión de plantas? ¿Hay alguna acotación que tengan que tener en cuenta o no? No, 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 no hay límites. Muy bien, perfecto. No, para nada. Lo único que hacemos en una sola planta no hacemos en dos plantas. Bien, bien. Es toda la extensión que se quiera en una planta. En una sola planta. Claro. En cuanto a la seguridad de la construcción, que es una de las preguntas por ahí que más surge mira, en cuanto a la seguridad nosotros en cuanto a la casa en lo que es la parte en seco tenemos aislante térmico y lana de vidrio lo cual no permite que tengas infiltraciones ni problemas de humedad y lo que es por fuera es algo tradicional es de ladrillo o sea que te va a durar toda la vida. Bien, contamos con el CAS que es antisísmico y el CAT que es un certificado de aptitud técnica lo cual nos avala a construir en cualquier lugar barrios privados candri en donde quieras. Bueno, perfecto. Es una época en que quienes tienen una posibilidad de algún ahorro por supuesto por el contexto apuestan a invertir en la construcción porque siempre el ladrillo no se devalúa digamos y tal vez en este momento es la mejor manera y quienes también han venido ahorrando muchos están apostando a hacer su casa en la playa bueno, hay muchos proyectos inmobiliarios en este momento acá así que me parece que sigan en un muy buen momento y que van a poder sacarse todas las dudas en persona porque se pueden acercar este 22 de octubre al Hotel Alfil ¿en qué horarios? Pueden acercarse con turnos programados bien importante nos pueden llamar sí, es importante al 2234485040 o 2235558070 y ya directamente pedir un turno porque la verdad te soy sincera hemos tenido muchísimos llamados de tres arroyos y alrededores entonces lo ideal como para poder organizarnos bien es que ya nos pidan turnos a ese número y directamente ir organizando vamos a estar de 8 de la mañana a 18 horas en el Hotel Alfil en Rivadavia 142 y bueno y de ahí pueden acercarse y evacuarse todas las dudas ¿no? ¿Hasta qué día pueden pedir turno o asegurarse un abatante? Hasta el mismo día Ah, bien porque voy a estar va a estar mi compañera y yo y si estamos con mucha gente bueno se los hará esperar y en algún momento los vamos a atender seguramente vamos a tratar de atender a todos los turnos programados que tengamos y los que no bueno que surjan en ese momento también ¿no? Bien bueno Silvia muchísimas gracias ha sido un placer no sé si nos ha quedado algo afuera algo que quieras mencionar No lo hemos charlado todo Bien entonces nos estaremos viendo por aquí las esperamos este 22 de octubre Dale dale Carla fantástico si ahí vamos a estar en el hotel al fin Muy bien muchísimas gracias No por favor adiós Orión o demanda Gracias por ver el video.